Además de destacar la reducción de los índices de pobreza dados a conocer por el Coneval, la diputada del Partido Verde Ecologista, Fátima Cruz, destacó que el recién inaugurado Tren Maya representa una gran oportunidad de desarrollo para esta región del país. Hoy podemos ver los resultados de la perseverancia y el trabajo diligente, una obra sin precedente que recorrerá más de 1.500 kilómetros pasando de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y funcionará con un método de interconexión entre las principales ciudades y sitios turísticos de la península de Yucatán.